Dinosaurios. Para muchos resulta un verdadero misterio, como estas impresionantes criaturas desaparecieron del planeta. Después de haber reinado durante millones de años. Sin embargo, un misterio igual, o aún más inquietante. Es como estas increíbles criaturas llegaron a ser los seres más fabulosos y dominantes de nuestro planeta. ¿Cómo fue que se originaron los dinosaurios? ¿De dónde provienen? ¿Y hasta dónde llegaron? Les presento. Historia de los dinosaurios. El origen. El momento en que aparecieron los dinosaurios. Aún hoy en día. Es tema de investigación. Saber el momento exacto en que evolucionaron es realmente incierto. Sin embargo. La mayoría de científicos concuerda. En que aparecieron en el periodo llamado Triásico. Hace 230, o 240 millones de años. La mayoría de las personas. Vemos a los dinosaurios como criaturas de apariencia fantástica. Y a menudo de enormes tamaños. A partir de su descubrimiento. Han cautivado el imaginario colectivo. Y hemos adoptado todo lo relacionado a los dinosaurios. Como parte de nuestra cultura humana. Niños. Mujeres y hombres. Nos hemos dejado seducir por su apariencia, su poder. Su enorme variedad. Y también por el misterio que entraña a su aparición en el planeta. Y más aún. Sobre su enigmática y trágica desaparición. Comprender el origen de los dinosaurios. Es comprender también. Que la vida en la Tierra ha sido un vaivén de cambios. Ya sean pequeños o profundos. De enormes cambios en el clima. La atmósfera. Y la corteza terrestre. Cambios que se fueron dando muy lentamente en el transcurso de millones y millones de años. Retrocedamos ahora en el tiempo. Aproximadamente unos 370 millones de años. Algunos peces que poseían aletas robuladas. O también llamadas, aletas carnosas. Evolucionaron para convertirlas en patas con dedos. Estos raros peces recibieron el nombre de tetrápodos. Y fueron los primeros anfibios en abandonar el agua. Hace unos 350 millones de años. Los primeros tetrápodos conocidos son el ictiostega. Que poseía 7 dedos. Y el aún más antiguo. El acantostega. Que poseía 8 dedos. Estos anfibios. A diferencia de los peces de los que procedían. Podían respirar oxígeno a través de sus pulmones. Pasaban algún tiempo en tierra, tomando sol. Y luego volvían al agua. Para refrescarse. Buscar comida y reproducirse. Además de poner allí sus huevos. Que eran blandos al igual que de los peces. Con el tiempo estos tetrápodos se quedaron en tierra firme. Y ya no pusieron sus huevos blandos en el agua. Si no. Se transformaron en una nueva especie terrestre. Que ponía sus huevos recubiertos de un cascarón duro. Estamos hablando de los primeros reptiles. Ahora ya estamos ubicados 320 millones de años en el pasado. Uno de esos primeros reptiles. Fue el Solenodontsaurus. Cuya morfología. Es difícil de distinguir con un tetrápodo anfibio. Podríamos ubicar a los ancestros de los dinosaurios en el Carbonífero hace más o menos unos 300 millones de años. Todos los continentes de la Tierra. Están unidos en un único y enorme continente. Llamado, Pangea. Los gigantes reinantes son plantas que alcanzan los 30 metros de altura. Y artrópodos enormes. Como mil pies de 2 metros y medio. Y monstruosas libérulas de un metro de ancho. Este periodo geológico de la Tierra. Es llamado. El Carbonífero. Y abarca aproximadamente desde hace 360 millones de años. Hasta hace 300 millones de años. Después del Carbonífero empieza el periodo Pérmico. Y es justamente entre el final del Pérmico. Y comienzos del Triásico. Hace 252 millones de años. Que se produce el evento de extinción y destrucción. Más devastador que la Tierra haya conocido. Se le llama. La gran extinción del Pérmico Triásico. O también. La madre de todas las extinciones masivas. En ella desaparecieron aproximadamente el 96% de todas las especies marinas. Y el 70% de todas las especies de vertebrados terrestres. Que habitaban entonces el planeta. Por ejemplo. Del océano se extinguieron todos los trilobites. Todos los amonites. Y todos los eurípteros. Del medio terrestre se extinguieron la mayoría de anfibios y reptiles. Se cree que este evento no tuvo una única causa, sino varias. Una mezcla de colosales asesinos. Que se unieron en una cadena de trágicos eventos. Por ejemplo. Gigantescas expulsiones de material provenientes del manto terrestre. Que intoxicaron la atmósfera. Impacto de un cometa o meteorito. O incluso ambos. Y una explosión de supernova. Pero lo que para muchos es una terrible tragedia. Para otros constituye un increíble golpe de suerte. Esta gran extinción. Abrió paso para una nueva especie. Una que dominará la Tierra durante millones de años. Hace unos 240 millones de años, los reptiles que habían, eran pequeños. Sin embargo algunos eran capaces de erguirse en sus dos piernas. Dar saltos, y tener sus brazos libres. Aunque los dinosaurios son reptiles. La diferencia entre estos y aquellos. Era que los reptiles hasta ese momento. Solo poseían las extremidades a ambos lados del cuerpo. Y eran de sangre fría. Los dinosaurios que evolucionaron de los reptiles. Los dinosaurios que sobrevivieron a los reptiles. Esta gran extinción del Pérmico Triásico. Los primeros, eran pequeños dinosaurios de 50 centímetros de altura. Que caminaban y corrían en dos patas. Y según los teóricos de la evolución. Aparecieron hace 240. O 230 millones de años. A partir de allí dominarán la Tierra durante 150 millones de años. Y no se volverá a saber de ellos. Hasta 65 millones de años después de su extinción. Cuando una extraña raza de primates. Con un potente y evolucionado cerebro. Los devuelva a la vida. Mediante el estudio. La imaginación. Y también la tecnología. Muchas gracias amigos. Si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba. Y no olvides suscribirte a mi canal.